Otro cli, este otro Mo, Daniel, Daniel Vi tu cli, mo Como te la voy a meter así, mo Ah, no, es como así, mo Mo, ya regazo grito, me rompe el oído Mo Hablas serio Humberto, mo Yo estoy diciendo las cosas bien y ustedes me entienden mal, mo Hájala Le estoy diciendo que te voy a parar la máquina Oye Oye Oye, mo Mo Hájala Oye, te voy a parar la máquina La máquina, ¿cuál es el corazón? No, hombre, no Se cuesta, me secuestra Se me cuesta Con gracias, serio No 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 No